Lo primero El Campus TV, programa institucional del principal centro de estudios superiores del Caribe colombiano Un trabajo científico desarrollado por un grupo de seis estudiantes y un docente del programa de biología que busca proteger y preservar las ranas arlequines en la Sierra Nevada de Santa Marta fue premiado con una beca de 15 mil dólares por parte del programa internacional de liderazgo para la conservación CLP La implementación de un estudio científico sobre el monitoreo de las ranas arlequines en la Sierra Nevada de Santa Marta respaldado por los 30 millones de pesos que otorga la beca tiene como objeto promover el desarrollo de los futuros líderes de la conservación y proporcionarles la capacidad para hacer frente a los problemas ambientales más importantes de nuestro tiempo Por ahí en el 2008 participé en un proyecto que era como buscar esas poblaciones remanentes de ranas arlequines en toda Colombia Estuve por los paramos de Chingaza, por los paramos de Sumapaz y no hay ranas arlequines donde en algún momento fueron supremamente abundantes Aquí en la Sierra fueron las últimas poblaciones remanentes de Atelopus de alta montaña que son los que más han sufrido estas declinaciones poblacionales y afortunadamente las tenemos acá y hay que conocer el por qué todavía existen acá si el hongo que las está cavando ha llegado acá todo eso lo vamos a ver en este monitoreo Para los estudiantes de la Alma Mater, además de ser un privilegio lograr estos recursos es de gran importancia para el desarrollo de las acciones enmarcadas en el monitoreo de ranas arlequines de la Sierra Nevada de Santa Marta teniendo en cuenta la creciente preocupación por la avanzada desaparición de estas especies La CLP que es una organización internacional nos está financiando un proyecto de monitoreo de ranas arlequines, ranas endémicas de la Sierra Nevada y pues eso es un privilegio para la Universidad Magdalena contar con esta beca porque no todas las universidades de Colombia cuentan con una beca de tan alta talla que es internacional El proyecto pues ya se viene trabajando desde hace un año en el cual vamos a hacer un monitoreo de estas ranas arlequines que presentan un estado crítico de conservación vamos a hacer varios muestreos en diferentes localidades de la Sierra Nevada La convocatoria internacional en la que resultaron favorecidos los alumnos de Uni Magdalena fue realizada por el Programa de Liderazgo para la Conservación de Canadá Para lograr la beca fue definitivo los estudios con ranas arlequines que adelanta el grupo de investigación en la Sierra Nevada de Santa Marta el único lugar del país donde se conocen grupos poblacionales de este tipo de anfibios